Este fin de semana la joven deportista sanroqueña Aitana Domínguez viajará a Mairena del Aljarafe para participar en la final de la Copa Andalucía de Clubs Zona Oriental. El objetivo de Aitana y su entrenadora Chiqui Esteban en esta competición es no quedar entre los últimos ocho clubs en Liza. Sin embargo el hecho de que su equipo haya llegado a la final de zona entre los 16 mejores de Andalucía ya les hace sentir muy orgullosas. Aitana competirá en las pruebas de 200 metros estilo y 200 metros braza por la mañana mientras que por la tarde participará en los 50 metros mariposa. Además es posible que también participe en dos pruebas de relevos aunque la decisión final la tomará su entrenadora el mismo día. Aitana siendo la nadadora más joven de la convocatoria se enfrenta a niñas sin límite de edad. A pesar de esto su objetivo principal es mejorar sus marcas ya que el conseguir puntos en la competición es muy difícil. Aitana está decidida a dar lo mejor de sí misma y continuar su crecimiento como nadadora.